Voy a hacer una pequeña observación y quiero que a ver si están de acuerdo con lo que yo estoy observando Cuando hablamos de cuando teníamos 15 o 20 años ¿Qué queríamos hacer? Todo el mundo habló de yo quiero hacer algo enfermera, doctor maestra madre etcétera y son cosas buenas son cosas buenas pero todo es acción quiero hacer quiero hacer cuando empezamos a responder a la segunda pregunta de aquí en adelante hablaban de quiero tener una relación con el Señor y escuché varias veces quiero ser santo quiero ser santa quiero escuchar y hay una combinación preciosa que combina quiero hacer cosas que agradan a Dios pero quiero ser una persona que agrada a Dios y esa es la charlita que yo quiero dar y es una charla que a nosotros nunca nos enseñaron y muchas veces se nos pasó con la cabeza cuando fuimos al catecismo porque estamos estamos más pendientes en el caso de ustedes yo no estaban pendientes al muchachito que estaba lo más bonito que se peinaba lo más elegante que usaba la jopita bien elegantón estás más pendiente a ese que a la maestra o el maestro del catecismo y es normal porque así Dios nos hizo y no podemos rechazar lo que Dios hizo pero es importante poder entender que en aquel entonces nos trataron de enseñar a ser santos pero de nuevo pues dio un frase ahí aquí y la luz salía por acá y y y mi pregunta yo he escuchado mucha gente mayor como yo déjame déjame refrasear eso y ponernos más en contexto correcto yo he escuchado mucho viejo como yo para no ofender decir decir cuando yo era joven nosotros éramos más decentes que los jóvenes de ahora pero de nuevo una cosa cuando yo era joven yo me reunía mucho con gente mayor que yo y compartía con gente adulta de acuerdo a Don Bell de acuerdo a Don Bell de acuerdo a Don Bell que era el señor que vivía en la de casa me acuerdo de Don Sepúlveda me acuerdo de conocí un montón de gente que ya eran entre yo y de edad de mi papá algunos hasta la edad de mi papá y siempre escuchaba de ellos la misma frase esta juventud esta pedida cuando yo era joven éramos mejores es el mismo perro con distinto collar los jóvenes de ahora van a decir lo mismo que nosotros estamos diciendo ahora cuando ellos sean delante de nosotros ¿por qué? porque no estamos enfocando en la santidad el señor el señor nos llamó a ser santos en el caso de ustedes santas sean santas porque vuestro padre celestial es santo y es un llamado que nosotros tenemos y es un llamado que yo sé que a través de la costadilla del sagrado corazón quieren aspirar tener esa relación con el sagrado corazón de Jesús quieren vivir como vivía Jesús que tuvieran el corazón sagrado como él y luego es un secreto cuando Dios creó al hombre y a la mujer la Biblia es bien clara los creó hombre y mujer los creó semejantes a él o sea nos creó a nosotros a imagen y semejanza o sea nos creó a nosotros para ser santos nos creó para vivir en ese paraíso en ese paraíso que todo era bueno porque creó el cielo y vio Dios que era bueno creó la tierra y vio Dios que era bueno creó los animales en la tierra y vio Dios que era bueno creó las aves del cielo creó las peces del mar y vio Dios que era bueno creó la vegetación y vio Dios que era bueno y cuando vio Dios que todo era bueno dice ahora con que yo voy a compartir todas estas cosas buenas y creó su obra maestra, creó la humanidad, independientemente del orden, creó la humanidad, si creó al hombre de la tierra, nosotros somos polvo, somos arena, nos creó de la tierra, y respiró por nuestra nariz y nos dio vida, y después dijo, fíjate, los caballos tienen sus viejos, las vacas tienen sus toros, las gallinas tienen sus gallos, y el hombre está solo, no es bueno que el hombre esté solo, y él al ladito del corazón, le sacó una costilla, y de la costilla del hombre hizo a la mujer, y entonces el hombre era feliz. Nosotros, como seres humanos, somos cabeciduros, Dios les dijo, coman de todo lo que en este jardín, menos del palo aquel, el palo aquel es el árbol del conocimiento, del bien y el mal, no, ni siquiera lo prueben, ni siquiera lo toquen, y Eva, persuadida por la serpiente, le estuvo atractivo, y yo creo que cuando le digo, lo que pasa es que Dios quiere que ustedes no sean como él, él conoce el bien y el mal, ustedes solamente conocen el bien, no se le han dado esas palabras, pero en el momento, ustedes están aquí porque aquí lo único que conocen es lo bueno, cuando coman de ese fruto van a ser como Dios, van a ser y le metió el ñaki al mango, esa es la versión por lo que quieren ñaki al manzano, le metió el ñaki, y dió, ah, lo bueno está esto, a ver, chequeate este mangoíto, que es de esos pasotes que tienen un dulcecito y la pepe es chiquita, y no tiene que maticar mucho, se le dejó en la boca, y Adán comió, y de momento empezaron a conocer el mal, porque el árbol tenía el conocimiento del bien y el mal, ellos solamente conocían el bien, se encontraban en luz, y se atrapaban, desde ese momento en adelante, Adán cuando iba a salir decía, Eva, pránciame la hoja que voy para el cine, pues un día Dios estaba paseando entre ellos, porque ellos podían hablar con Dios, estaba jangueada por allí, caminaba, y tenía su conversación donde se sentaban de Juan Pablo y que se yo, oye Adán y Eva, los tapándose, se cogieron del palo aquel guío le prohibí, no fui yo, Eva, y Eva, no, 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 fue sin querer, fue la serpiente la que me convenció, nadie aceptó la culpa, los expulsaron del paraíso, y vinieron aquí a donde estamos nosotros ahora, y vinieron aquí, estamos aquí, expulsados de un paraíso donde Dios estaba con nosotros en todo tiempo, y podíamos tener esa conversación en la plaza, llevamos un palo, a tener quizá la orilla del mar, llevamos un palo, hablar con Jesús, hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, porque eran unos, y siguen siendo, llegamos aquí y ahora tenemos ese esfuerzo para conocer, un amigo mío decía que, que el pecado que cometieron Abraham y Eva era que querían conocer el bien y el mal, y el castigo es escoger, porque cuidado que es madre agradable, decía un amigo mío que las cosas buenas en la vida son ilegales, inmoral o engordas ahora nosotros, caídos del paraíso, tenemos que ir viviendo una vida donde tenemos que crecer en santidad, porque, y el crecer en santidad quiere decir que tenemos que ir abandonando las cosas que no nos gustaban, que no le gustan a Dios, y añadiendo a nuestra vida actitudes, actividad, pensamientos que le agradan a Dios, y así es como adquirimos nosotros la santidad. El Papa quiere también que nosotros seamos santos, fíjate, la alegría, que una de las características de los santos es alegría, tenemos que ser santos alegres, muchas veces, este, somos santos más serios que un chagüepano, y pasamos, y no saludamos a nadie, y estamos rezando suerte, no me interjumpan que te digan, estoy en el quinto Padre Cristo, y los llevo contaditos, tú no, a ti se te pasa, tú brincas desde el primer misterio al cuarto, y esa santidad no funciona, porque esa santidad busca, tenemos que ser santos alegres, que estén dispuestos a ayudar a servir, y a servir con alegría, cuando viví en Latinoamérica, no se pongan a contar, este, me acuerdo que allá donde yo vivía en Puerto Nuevo, se empezaron a inundar, cuando diciéndome la expresión en las Américas, este, toda la lluvia que caía en Puerto Nuevo, que antes se tiraba por los manglares, por ahí hasta el dios San Juan, hasta San Juan, se quedaba estancado, y me acuerdo que la calle 19 y la 16 se inundaban, la calle 14, que era donde yo vivía, la calle se inundaba, pero no llegaba a la casa, me acuerdo que un amigo mío tenía un jeep, y nos montamos como 4 o 5 títeres, de la edad mía, con mapo, jugo y escoba, y cuando pasaba por una casa donde veíamos dos o tres personas que eran debiluchas, o viejos, o viejas, o quizás mujeres que se veían que necesitaban ayuda, nosotros nos bajábamos del jeep, nos metíamos para la casa, estábamos una hora tan, 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 limpiábamos, y nos montaron en el jeep y nos iban, nos iban, y la gente se quedaba así, ¿quién eran esos muchachos? aquel se parece al lenguaje chévere, ese era yo papi, papi, y el de apellos chévere, y me acuerdo una vez que íbamos caminando, y un anzo de las tapas de los alcantarillados se levantó, por la presión del agua, y un cajo, la cueda le cayó un foto, y nosotros nos bajamos del jeep, y fuimos cogiendo al señor, y me acuerdo haber visto al señor hacer así, todo esta gente le quitó el pelo largo, hay unos con barba, parecía mucho buen títeres desordenados, y cuando nosotros le dijimos, móntese en el carro y pónganle al neutro, entonces entre los seis levantamos el carro, nos sacamos del fondo, tapamos la alcantarilla, y nos fuimos cogiendo sin darnos las gracias, pero todos miramos para atrás y fuimos al señor sacándose la cabeza, esta gente le desordenamos, pero íbamos gozando, íbamos gozando, ayudando, sirviendo, haciendo travesura, pero dejamos mucha gente alegre, y ese era mi tiempo de juventud, nosotros estamos en la juventud de acción católica, en los sesenta, finales de los sesenta, estamos llamados a alegrarnos en el evangelio, de hecho una encíclica del Papa, la alegría del evangelio, conozcamos el evangelio, vivamos el evangelio, y gozémonos el evangelio, disfrutemos la alegría de ser hijos de Dios, esa es la santidad, no es que yo sea mejor que nadie, yo meto la pata, yo cometo mejores, mucho, pero cuando hago las cosas las hago con amor, las hago sonreído, y muchas veces estoy molesto, pero me sufrío como quiera, esa es la santidad, también el Papa escribió uno sobre la alegría de la familia, o sea dentro de la familia, ahí es donde nace, ahí es donde nace, si en mi familia lo que hay es amargura, cuando yo salga a la calle voy a ser amargo, y la amargura no convence a nadie, a veces cuando la gente habla de que la iglesia no está haciendo esto, que la iglesia es aquello, y hablan de nosotros de la iglesia, y yo siempre, estoy últimamente, en los últimos años y pico estoy haciendo la pregunta a la gente, ¿qué no estamos haciendo que debemos hacer? y no es que yo sea negativo, el otro día estaba hablando con un amigo mío que es policía, y me estaba comentando como él estaba agarrizando a otra persona que es la policía, y la persona empezó a ir a misa, y la persona empezó a comunicarse, confesó, había hecho su sacramento, se había dejado de la iglesia, y empezó a ir a misa, y le estaba gustando, un día le dieron una asignación de hacer el trabajo de policía en un evento de una iglesia evangélita, y observó como esa gente se llevaba, observó como esa gente se sojeía, observó como esa gente compartía, se fue, siguió siendo policía, hubo otra asignación, le preguntaron, ¿quiere hacer el mismo servicio en otra actividad similar?, y fue, y un día donde el amigo mío me dice, yo sé que tú tienes mucho entusiasmo en tu iglesia, y te agradezco todo lo que tú me has enseñado, y te agradezco como me has llevado a amar a Cristo, pero tengo que decirte que me convertí en la iglesia protestante, estoy yendo a esta iglesia ahora, y él, ¿por qué?, porque ahí hay mucha alegría, hay mucho gozo, hay mucho compartir, aquí hay mucha alegría, aquí hay mucho gozo, hay mucho compartir, pero ¿cómo sale ese gozo y esa alegría y ese compartir?, ¿cómo se hace visible a la gente que está viniendo a la iglesia?, nosotros muchas veces vivimos dentro de nuestro, yo me acuerdo una oración que nosotros hacíamos en la juventud en la tradición católica, vivimos dentro de nuestra propia cáscara de nuestro, y vivimos y hacemos todo dentro del ciclo de nosotros, tenemos que ir, una de las características de la santidad es evangelizar, es actuar como Cristo actuó, Cristo no jangueaba con los fariseos, pero siempre iba, y les decía dos o tres, Cristo no estaba todo el tiempo en la sinagoga, pero iba a enseñar, si miramos la historia de las cosas que hizo Jesús, ¿dónde la hizo?, en la calle, en la calle, Cristo mostró su santidad, no tanto por lo que hacía, sino por como era, por como era, y le decía a los apóstoles, sabrán que ustedes son cristianos por la forma en que se aman, pero imagínense ustedes si el amor ocurre solamente dentro de la casa, ¿cómo los vecinos van a saber que ustedes se aman?, si el amor ocurre solamente dentro del templo, ¿cómo la gente de la calle van a saber que aman?, ese es el llamado que nosotros tenemos, yo tengo que dejarme llevar por lo que me enseña el Sagrado Corazón de Jesús, por como el Sagrado Corazón de Jesús extiende su amor para mí, no para yo quedarme con él, es porque el amor dura más mientras más lo que ganamos, es diferente a los chavos, y yo sé que muchas veces me quieren invitar a las tiendas, yo me acuerdo cuando la hija mía me decía, papi voy para la tienda, necesito 50 pesos, y yo le decía, 50 pesos, ¿para qué tú quieres 40 pesos?, muchachas, 30 pesos es mucho, yo no te puedo dar 20 pesos, toma 10 y traigo la vuelta, pero no funcionaba, ¿sabes?, se lleva los 50 con usted, pero si usted va a la tienda con dinero, y compra un montón de cosas, van a venir con un montón de cosas y menos dinero, sin embargo, si van a la calle con amor, y dan amor, van a regresar a la casa con más amor, el amor de Dios mientras más se usa, más dura, y ese es uno de las características de la santidad, es una de las características de la santidad, y es importante que nosotros seamos santos, porque nuestro Padre Celestial es santo, el mismo Jesucristo lo dijo, San Pedro dijo, sean santos, porque nuestro Padre Celestial es santo, Jeremías lo dijo también, el otro día me acuerdo que lo leímos en misa, sean santos, en Levítico lo decía, San Pedro lo dice, en el 1 Pedro 1.16, cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, el Espíritu Santo me unge a mí, no para que yo sea mejor, sino para que yo haga a otros mejor, sin embargo, nadie va a ser mejor a través de mí, si no ve que yo soy como un hijo de Dios, es más importante ser que hacer, eso no quiere decir que el hacer no es bueno, el hacer es necesario, pero cuando hacemos cosas, las tenemos que hacer con buena voluntad, las tenemos que hacer como personas que somos hijos de Dios, que nos gozamos de la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos, y que cuando nosotros ayudamos a otros, el que nos ve a nosotros, ve a Cristo, acuérdense que nosotros tenemos que reflejar a Cristo, aquí todos son bautizados, y a todos le echaron aceite aquí en la cabecita, nos pusieron un aceitito aquí que era aceite de los catecúmenos, que era aceite que le gustan a los bautizados, pero después de eso, después que nos bautizaron, que nos echaron el agüita, y nos dijeron, yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, inmediatamente después nos pusieron un aceite aquí en la cabeza, y alguien me dijo que ese aceite tumbó el pelo, todos ustedes tienen perro y los bautizaron, ese es que yo no creo, cuando nos juntaron ese aceite, el Padre dijo, yo te bautizo, yo te humo con el crisma, el santo crisma, como Cristo fue ungido sacerdote, profeta y rey, yo no sé si ustedes están conscientes, ustedes son sacerdotes, ¿ustedes lo sabían?, son sacerdotes por virtud bautismal, y la función del sacerdote está igual que en la iglesia, litulia, oración, conocimiento de Dios, relación personal con Dios, dar a Dios, una persona en ministro extraordinario de la Eucaristía, cuando da la comunión, dice el cuerpo escrito, está dando a Jesús, una persona que es lector, está ejerciendo su función sacerdotal, cuando está proclamando la palabra de Dios, cuando usted le hace un favor a alguien, se le enfermó una persona que ustedes ni siquiera conocen, y empezaron a ayudar a esa persona, están siendo sacerdotes, es más, ahí no es sacerdote, ahí está hijo, el sacerdote, por ejemplo, ahora en Pascua lo más seguro es que ustedes compren un montón de mariscos, los pecados, hagan un montón de mariscos, o quizás compren un pedazo de cordero, el día de Pascua, el domingo de Jesucristo, va a tener la familia, vienen para acá, van a comer, antes de comer, alguien le dice al dueño de la casa, bendice el alimento, y el dueño de la casa, va a decir, Señor bendice este alimento que va a comer, y hace su oración, en ese momento, esa persona es el sacerdote de esa casa, cuando ustedes oran con su hijo o hija, al pie de la cama, cuando eran muchachitos chiquitos, están enseñando a orar, están haciendo dos funciones, cuando oran con ellos, están haciendo sacerdotes, cuando le están enseñando a orar, están siendo profetas, cuando enseñamos la palabra de Dios, estamos siendo profetas, el sacerdote ora, el sacerdote representa a Cristo, el profeta catequiza, enseña, demuestra, evangeliza, y el reino, y el reino de Dios, un pedazo, pues mira, los mejores reyes en el reino de Dios son dos pedazos, el mismo Jesucristo era un pedazo, él no tenía ni casa, él iba para aquí, iba para allá, y se quedaba donde los dejaron entrar, yo me imagino que cuando, yo no sé por qué los siguieron, cuando los primeros apóstoles le siguieron a Jesús, le dije a ustedes que meditan, queremos saber donde tú vives, ven, vengan y verán, y vieron que no tenía casa, que estabas todo el tiempo en la calle, visitando gente, sirviendo, evangelizando, te ven cuando iba a casa de María, a hacer un descansito, y cuando fueron a las fotos del canal, yo me acordé cuando yo era tineya, que todos nosotros cuando era tineya, había un pari en la esquina, vamos para el pari en la esquina, a mí no me invitaban, a ti no te invitaron, ven, porque ellos no me conocen, voy para allá, y entraba y comía como loco, después que me va a dar la tera, me iba, ya yo no hago eso, me digo esto, la cosa es que los reyes, como Cristo los quiere ver, son gente que se preocupa por el bienestar de sus reinos, el rey se preocupa por la justicia social, como estaba diciendo ahorita, tú viste esta persona en necesidad, lo ayudaste, tú viste que, que el vecino tuyo le pasó algo al carro, lo ayudaste, el oro necesitaba, pon, para ir al trabajo, lo llevaste al trabajo, todo eso es servicio social, todo eso es justicia social, todo eso es apoyo, eso es engrandecer el reino, y todo eso son, todas las tres, hasta entonces el profeta y el genio, son manifestaciones diferentes del amor de Dios, busquemos la santidad, porque estamos llamados a ser santos, como nuestro Padre Celestial es santo, y hay diferentes clases de santos, más malcriados que Padre Pío, porque la gente trataba de entrar allá a confesar y a disfrazar el pecadito, para que no me regañara muy fuerte, padre, yo hice esto, pero lo hice de esta manera, era de aquella, de este changuerí, y dime lo que dijiste, cometiste un pecado, no estés titubeando, dilo como es, Padre Pío no titube, no, la gente era loco con él, pero iba, y ahí se asustaban, de aquí me van a pasar por la piedra, pero me voy a confesar contigo, y era uno de los mejores confesores, era de los confesores más, por decirlo así, rudos, pero la persona que escuchaba esa rudeza salía, no asustado por miedo a Padre Pío, sino asustado por medio a Papá Dios, tengo que cambiar para que Papá Dios me acepte, hay diferentes clases de santos, y lo que caracteriza un santo es que en su proceder, en su comportar, en sus consejos, en su sabiduría, hace evidente la presencia de Dios, como un día Jesús dijo que iba a ir al Padre, y Felipe le dice, pero Señor, nosotros no conocemos como al Padre, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo que andas conmigo, pero conoces al Padre, el que me vea a mí, vea al Padre, pues nosotros, el que nos vea a nosotros, debe ver a Jesús, en nuestro proceder, y esa es la santidad, si no ven a Jesús en nosotros, nos cadecemos de santidad, debemos crecer en manifestar la presencia de Cristo en nuestra vida, alegrense, regocíjense, vivan alegres porque Cristo está con nosotros, sin embargo, siéntanse tristes, porque mucha gente no ha visto al Cristo presente, y si nos sentimos tristes, porque sabemos que una persona que nosotros amamos, no vea a Cristo, evangelicemosla, usen el ejemplo de Santa Mónica, San Agustín era un perro, ¿sabes? San Agustín no era ningún pellico de ñoco, San Agustín era más malo que un limpio de agüeja, él era ateo, es más, San Agustín tuvo un hijo fuera del contexto del matrimonio, y a fin de burlarse de Dios, le puso el nombre Adeodato, un nombre como ese, pero ¿sabes lo que quiere decir Adeodato? Dado por Dios, o sea, yo tuve este hijo, dado por Dios, fuera del contexto del matrimonio, o sea, y lo hizo para burlarse, y Santa Mónica iba donde el padre Ambrosio, le dije esto y esto y esto, y no me está haciendo caso, ah pues dile esto y esto, y le dije, padre le dije eso que usted me dio y no me hizo caso, yo no sé si el padre Ambrosio o le salió un brote de sabiduría, pues estaba cansado de Santa Mónica, porque la historia no dice cuál es, pero un día le dije, Mónica, no le hable más de Dios a tu hijo, Agustín, háblale a Dios de tu hijo, en otras palabras, ora más por Agustín, y estuvo orando, 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 hasta que el mismo Ambrosio ayudó a Agustín a conocer a Dios, a conocer a Cristo y a cambiar, y Santa Mónica oró por su hijo, le habló a su hijo, le dio ejemplo a su hijo, y para su hijo, una vez convertido, que conoció la mejor madre que Dios le pudo haber dado, era Santa Mónica, sin embargo, Santa Mónica, una vez Agustín y Adiós, se bautizaron, Santa Mónica dijo, ahora me puede llevar en paz, ya mis hijos y mis nietos vieron la salvación, y San Agustín es uno de los maestros de la iglesia, uno de los maestros más que conocidos, y hay literatura en cantidad, seamos santos, busquemos esa santidad, escuchemos lo que nos enseñan a través de la enseñanza que da la cofradía del Sagrado Corazón de Jesús, pero estemos abiertos también a lo que nos enseñan los cuchillos, lo que nos enseña Juan XXIII, lo que nos enseña la Legión de María, lo que nos enseña especialmente, en el altar de Dios, lo que nos enseña el Señor, a través de la Santa Misa, a través de la catequesis, no importa el movimiento, es importante para ti como persona, congregarte con el movimiento que más te ayuda, pero ese es el movimiento que más te ayuda a ti, hay otros movimientos que ayudan a otros mejor que a ti, sé que mi movimiento no es mejor que el tuyo, mi movimiento me ayuda a mí, más que el tuyo, porque yo estoy más abierto a esto, veamos la presencia de Dios en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, para que nosotros podamos vivir esa santidad con ellos, para que nosotros podamos sentir el gozo y la alegría de ser hijos de Dios, porque lo somos, porque lo somos. Luego es una cosa, nosotros muchas veces pensamos, los que no son bautizados no son hijos de Dios, y si el bautismo nos hace hijos legítimos de Dios, pero, aunque yo me fuera de mi casa, o aunque mi papá y mi mamá me abandonaran, yo soy hijo de ellos, punto, punto, yo soy hijo de ellos, ahora, en un momento dado donde yo digo, ese es mi mamá, ese es mi papá, estoy reafirmando, y el bautismo eso pasa, yo reconozco a Dios como mi padre, por la virtud del bautismo, sin embargo, los musulmanes, los judíos, los de otras sectas religiosas que no son cristianos, son hijos de Dios, ¿ustedes por qué?, porque están creados, y el único que creó gente fue Dios, así que Dios es el papá de todos nosotros, nosotros tenemos que ir aprendiendo a amarnos, y enseñarles el amor, hay un libro que yo tengo en casa, que se llama The Ecumenical Jihad, ¿ustedes saben lo que es el Jihad?, el Jihad es la proclamación a guerras, contra los infieles de los musulmanes, ¿ustedes saben lo que es el ecumenismo?, el llamado a la unidad, y decía Peter Christel, que la Biblia, el tema principal de la Biblia, es el amor, el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, y del Islam, el tema principal del Corán, es el amor, el Torah, que es el libro sagrado de los judíos, que básicamente nosotros lo conocemos, porque principalmente es el Pentateuco, los primeros cinco libros del Dios del Testamento, pero el tema principal del Torah, es el amor, sin embargo, vamos a Jerusalén, vamos a encontrar musulmanes, cristianos y judíos, matándose unos a los otros, por esa tierra, y el diablo no tiene que hacer más nada más que sentarse a disfrutar el choco, tenemos que aprender a amar, y de la única manera que podemos amar a los musulmanes y a los judíos, es aprender a amar a los católicos, es aprender a amar a los cristianos, es aprender a amar a los católicos y a los cristianos que no son católicos, que no están practicando su fe, tenemos que empezar a evangelizar a los bautizados, y evangelizar a los bautizados no quiere decir brincar en sí, ni brincar en esa palabra de Dios, porque eso hay que hacer, pero eso no funciona, sino vivimos como hijos de Dios, y en eso estriba la santidad, los santos a la puerta y al lado, sirven unos a los otros, antes de hablar del Señor, vive el Señor, y ese es un llamado que Dios tiene para ti y para mí, alegres, sin embargo, el trabajo lo tenemos que coger con seriedad, te ju sympto con una canción de la Juventud de Azul Católica, la voy a cantar, pero no esperen que eso diga bien, no queremos ser vejantes, maievales torcidas, sino ser santos alegres, como son los equipistas, que los equipistas eran los equipos de la Juventud de Azul Católica, y entonces seguían por ahí, mira como oídos, no es peces en el río, y los amigos míos decían, que esos peces son chocos bocaciones, Porque la pocavergüenza siempre está Pero tenemos que vivir esa alegría Esa alegría de ser hijos de Dios Y saber que tenemos que llevar adentro La tristeza y el dolor Por los que no están convertidos Por los que no están entregados al Señor Y esa tristeza y ese dolor No nos debe dar javier Nos debe dar un coraje santo Un deseo de llevar a esa persona a Cristo A ese hijo rebelde Yo me imagino el tiempo que papi y mami oraron por mí Este testimonio yo le he dado en diferentes sitios Pero cuando yo era muchacho Me fui para la universidad en el 69 Y en el 69 me pasaron dos cosas contradictorias Una de ellas me dio consecuencia Y empecé a visitar al promotor vocacional Para hacer sacerdote Por el otro lado me metí a político Y empecé a revolucionarme Contra la guerra de Vietnam Y todas las actividades militares Y me acuerdo que por un lado estaba Visitando al padre Juan José Santiago Por el promotor vocacional de los jesuitas Y a la misma vez estaba tirando piedras A la loticia en los universidades del puerto rico Y cuando estaba en la fuerza de choque Cogía como arma que lleve el diablo Para que no me dieran Y que estos palos fueran Y eso lo hice dos o tres veces Cosas contradictorias Todavía era joven Era que vende Era ignorante Era medio sangra No era sangra Era bravo Pero era medio bobo Y no sé No tenía madurez Punto El señor me llamó Y estuve fuera de la iglesia De poco a poco Decidí no ser sacerdote Mi mamá fue a la tumba Culpando a mi esposa Desde que yo no era cura Sin embargo Sin embargo Hacía tiempo Que yo había regresado a la iglesia Y habíamos decidido El mismo promotor vocacional Y yo en aquella época Me dijo Yo creo que para ti Debes considerar más el diaconado Que el sacerdocio O sea que yo tengo La aspiración del diaconado Desde 69, 70 Mi primer o segundo año De la universidad Me voy de la iglesia Y me voy de la iglesia Y que buscando a Dios Teniéndole en el bolsillo Y estuve dos años y pico Buscando a Dios Y fueron unos metodistas A mi casa A ver que yo estaba haciendo Con un Pedro Rivera Que tocaba mandorina En mi iglesia Se metió a hippie Empezó a usar drogas Se convirtió Volvió Y tenía un grupo De hippie Por Cristo Y yo como era medio hippie No creía que era yo No era yo Era otro Pedro Rivera Y la iglesia Mierta Estaba en la veía fútbol Y la iglesia Estaba en la centro En la de Sulte Piñano Pero vamos a averiguar eso ¿Dónde eres? Me dio donde eres Y todos fuimos Yo Este Lo encontré un poquito más Algorotado De lo que yo puedo tolerar En aquel entonces Pero Empecé a ir a la iglesia metodista Y en la iglesia metodista Observé Que no comunigaban Traje el tópico Porque aquí no comunes ¿Qué quiere decirle así? Yo le explicaba Entonces un día Hicieron un servicio De comunión Hicieron una mesa Más bonita Con un mantelio Más bonito Con muchas cosas cristianas Una copa De jugo de uva Y un bollito De pan especial No se explica esto Que un hecho Especialmente para eso Un servicio de comunión Vendieron el pan Vendieron el vino Pusieron unas velitas Las prendieron Parecía una celebración Que hacían los judíos Los viernes por la noche Para celebrar el Zabal Y esto estaba bonito Pero ese pan Y ese vino Eso en el cuerpo Y la sangre de Cristo Yo estaba formado ya Porque yo iba mucho A la iglesia Hasta quería ser cura O sea Yo sabía Lo que era Eucaristía Y me dio Una sed increíble Un deseo increíble De comunicar El próximo jueves Santo Después de De esa sed Ese deseo De comunicar Voy a la parroquia Me siento en la parte Más atrás Donde nadie me veía Creía yo Y cuando todo el mundo Se fue a comunicar Me puse a llorar Como un zangano Porque no podía comunicar Detrás de la iglesia Estaba el colegio Nuestra señora En Guadalupe Hay un puesto nuevo Y me fui Día cuatro o cinco vueltas A red del colegio Caminando por el patio Llorando Como un bambalán Cuando terminé Llorar Que me pude controlar Me fui Me lavé los ojos Y me fui Al otro lado Pero a la misma Parte de atrás Pero al otro lado De la iglesia Completé la misa No comulgué Cuando El padre Coye un brequecito De la hora santa Que se hace En los jueves santos Cuando él Coye un brequecito Lo interrumpí Le dije Padre Yo me imagino Que usted En los jueves santos Están tan y tan Y están ocupados Que no confiesan Pero yo estoy En necesidad Y me mira Y me dice Tú eres Tú eres el hijo De Nilla Y yo le digo Sí Nosotros no confesamos Los jueves santos Porque estamos Demasiado Amorados Pero tú May me tiene Loco Vente Y me dio Cuatro vueltas En donde mismo Yo eché Y lloraba Yo creo que Hasta las lágrimas Vio Me tuvo Como una hora Me pasó Por la piedra Del merí Curiéndome 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 Y Después que me Absorbió De los pecados Me dice Ahora yo quiero Que tú me hagas un favor Los viernes santos No hay misa Y yo creo que tú lo sabes Pero damos la comunión Yo quiero que tú seas El primero aquí El viernes santo Para que veas Y participe De todos los servicios Del viernes santo Pero donde quiera Que tú estés Cuando vayas A comunicar Tú buscas Donde yo esté Y te pones La fila Donde yo esté Dando la comunión No te cueres Pero a mí en serio No te cueres Yo quiero ser El que te dé La comunión Yo quiero Darte la bienvenida A la iglesia Personalmente Y fíjense Es el sacerdote Que yo menciono ahorita Padre Ángel Bravo A mí nunca Se me va a olvidar Secura Porque Secura Me recibió Y después de eso Los servicios Que yo leí en la iglesia Como Ministerio de Música Este Como parte De la Unión De todos los católicos Etcétera Fue increíble En ese momento Empecé yo A darme cuenta De lo que era La santidad En el momento En que pude Comunicar Por primera vez Después de casi Dos años y medio El cuerpo De Cristo Nos santifica Pero recibamos Con dignidad Recibamos El cuerpo De Cristo Lindo Y puro De corazón Confesado Porque no hay Santo Que no haya Pecado Lo que hace El santo San Es que Se arrepiente Y busca Mejorar Y todo esto Con el servicio Que bueno Para dejar Un ejemplito Si buscan En primera Corintios 12 Ojo Manos 12 Van a encontrar Los dones Del Espíritu Van a encontrar Sanación Van a encontrar Profecía Van a encontrar Enseñanza Van a encontrar Sabiduría Van a encontrar Que son dones Que son bien 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 importantes Y bien necesarios Para que la iglesia Eche para adelante Pero en Galatas 5 Me parece que 23 27 Por ahí Galatas 5 Van a encontrar El fruto Del Espíritu Santo Y el fruto Del Espíritu Santo Es Mansedumbre En consideración A los demás En la expresión De amor En el respeto El fruto Del Espíritu Enseña Quien Tu eres En los dones Del Espíritu Te enseña A ser Lo que hace Un cristiano Pero El mismo Jesucristo Dice Que Una persona Puede amar A su hermano Y cuidarlo Y protegerlo Pero hasta Los no creyentes Hacen eso Lo importante Es que Todo bien Que nosotros Lo hagamos Lo hagamos Guiado Por el fruto Del Espíritu Porque el fruto Del Espíritu Nos hace santos Los dones Del Espíritu Nos hacen Practicar Nuestra santidad Si leen Y lo apuntan Por ahí Si pueden Romanos 12 9 Hasta el final Comparen Esa lectura Con primera De Corintios 13 Porque Romanos 12 9 Habla Cómo Se lleva A cabo Cómo Se vive En una Comunidad Cristiana Y es Hasta los Corintios Capítulo 13 Que se leen En casi Todas Bodas Si Si yo no tengo Amor Yo nada Soy Yo puedo Hacer los milagros Más grandes Del mundo Yo puedo Hablar Palabras Angelicales Yo puedo Hacer Lo Pero si no Tengo Amor No Soy Nada Y yo Puedo Hacer Esto Otro Pero si No Tengo Amor Soy Como La Campana Que Retiñe Y cuando Uno le da La Campana La Campana Va a Solar Bien Duro Y te va A despertar Y va Pero se va A callar Se va A callar Pero no se va A callar Si que estás Despierto Ahora me voy a dormir En esta noche Y no puedo O sea Primera Corintios 13 Es Necesario Porque habla Del amor Especialmente Cuando termina Dice Y entonces Quedan tres cosas La fe La esperanza Y el amor Pero la más Importante Es el amor Humanos Nueve Dos Humanos Doce Nueve No Enseña Cómo Poner En práctica El amor Por lo tanto Mis hermanas Sean Santas Porque Su Padre Celestial Es Vamos a hacer Una oración Y darle Gracias a Dios Y yo creo Que usted Están cansados Que despiertan Un poquito Yo no vi Nadie saca Tu almohada Así que No dice Tan mal En nombre Padre De Nino Espíritu Santo Señor Jesús Te damos Gracias por Todo lo que Tú nos ha Dado En este día Porque no Ha enseñado Señor Jesús Cómo Debe vivir Y ser Compartir Como Cofrada Del Sagrado Corazón De Jesús Porque nos ha Enseñado Con el amor De Padre José Hacemos Hacemos Lo que Tiene que ser Lo que Tiene que hacer Una coplada En Sagrado De Jesús Te pedimos Padre Santo Que nos Fortalezca A nosotros En nuestra Santidad Que nos Hagamos Santos Cada día Más Y que nos Gocemos Siempre De la presencia Y del amor Tuyo Señor Jesús Que sepamos Ser humildes Que sepamos Servir Que sepamos Amar Te pido Padre Santo Que podamos Continuar Compartiendo Tu amor Amando Como tú Nos has Amado Y que Guiados Por tu Santísima Trinidad Te demos Gloria A ti Y compartamos La gloria Que tú tienes Para nosotros Gloria Al Padre Gloria A Dios Y gloria Al Espíritu Santo Como Era un Que hiciste Casi Siente Por Siglo A los Siglos Amén En nombre Padre Teresa Espíritu Santo Amén Tapar Más Madre Gracias.